Gracias, buenas tardes. Ante el incremento de hasta 7 y 9 mil viajeros que están llegando por el Aeropuerto Internacional de las Américas a diariamente, las autoridades han incrementado los controles en esa terminal. Desde el día de ayer, la Dirección General de Migración triplicó la cantidad de agentes y envió un contingente adicional que fueron traídos desde el puerto de San Susi y desde otros aeropuertos que tienen menos operaciones que las que estamos presentando en este Aeropuerto Internacional de las Américas. El Ministerio de Salud ordenó que los vehículos que circulen por la Ruta 66 con destino a Laila fueran inspeccionados por agentes policiales para garantizar que sólo esté ocupado por una persona para recibir a algún pariente o allegado que llegue del extranjero. Sin embargo, este viernes se observó que no se cumple con esa medida al 100%, ya que más de un visitante ingresaba a la terminal. Eso es una situación que no puede continuar porque si viene más de una persona, ante el incremento de pasajeros que estamos experimentando, resulta imposible acomodar en el espacio que tenemos disponible a todas las personas garantizando ese distanciamiento físico. La mayoría de los viajeros que están arribando al país en los últimos días buscan pasar las festividades navideñas con sus seres queridos. Valoran de positiva las medidas sanitarias implementadas en la terminal por la pandemia. Me pusieron ahí y dijo que estaba todo bien, gracias a Dios. Muy bien están. Están la gente en eso, porque nadie se quiere morir. Me tomaron la temperatura entera también y todo. Y nada más decirle trito pase. Las autoridades de Aerodón estiman que para este mes de diciembre cerca de 240 mil viajeros lleguen del extranjero, por lo que llaman tanto a los pasajeros como a los visitantes a cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.